Pues vamos a empezar con la primera ponencia que nos la va a impartir aquí el mestre, Javier Yácer de Liti. Javier es nuevo, nunca ha hecho una presentación, entonces os pido un poco de consideración. ¿No, Javier? Sí. Hola, buenos días a todos. Venía relativamente tranquilo hasta hace un par de minutos, gracias a ambos por la presentación. Bueno, voy a intentar presentarme por aquí, ahora. Todo controlado. Este soy yo, ¿vale? Hace poco nos poníamos mascarilla, tenía que poner la foto para que, sobre todo por gestión de expectativas. Y nada, soy informático, era programador, ¿vale? Ahora mismo gestiono. No sé si conocéis esa canción de Mocatriz, de modelo, cantante y actriz, ¿no? Soy un poco eso. No hago nada y me meto un poco en el lío de todo, ¿no? Tengo 22 años de experiencia y estoy 15 como responsable. Trabajo en ITI, en Instituto Tecnológico de Informática. Hoy juego en casa, estamos aquí al lado. En este escenario también he estado varias veces con algunos eventos que hacemos. Y, bueno, recibí la invitación de José, que es un buen cliente y ahora un buen amigo y compañero de comidas. Normalmente pago yo, pero, bueno, muy agradecido de la invitación. Y, nada, lo que me ha dado contado es mi experiencia. Somos un centro tecnológico privado y nuestros clientes son empresas como las vuestras, empresas tecnológicas. Nosotros nos dedicamos a investigar, a generar tecnología y a transferirla, ¿vale? No podemos vender productos, no podemos vender licencias de nada, nuestro estatuto no nos lo permiten. Y eso nos hace ser objetivos e independientes y ayudaros a las empresas tecnológicas a sacar tecnología que os hace falta y nuestro máximo es transferir, no optimizar los beneficios, ¿vale? Somos una entidad cuyo objetivo es la generación de tecnología y la transferencia. Fruto de ello, una de las ventajas es que trabajamos con muchas empresas. He tenido la suerte de trabajar con muchos clientes diferentes y me ha aportado esa experiencia, sobre todo, de dónde se ha metido la pata en la gestión de equipos. He visto muchos equipos diferentes. Yo dirijo una unidad de servicios tecnológicos que son 160 personas, bueno, 160 programadores, que es diferente. Y, bueno, la idea un poco es mostraros mi experiencia. No traigo la verdad absoluta, muchas de las cosas estaré equivocado, pero sí me gustaría expresar un poco lo que considero que hoy en día es un equipo de alto rendimiento. ¿Qué es lo que tenéis vosotros? Lo que tenéis ahora mismo, que tenéis que estar implantando en producción, atendiendo a los usuarios, atendiendo a todos los clientes que tenéis actualmente, recogiendo nuevos clientes y, bueno, en el día a día, no os voy a contar lo que sufrís en el día a día para las entregas, para los servicios, realizar producto, implantarlo, servicios, toda la vorágine que tenéis. ¿Por qué este título? Para mí los equipos tienen que aportar constantemente. O sea, el equipo tiene que estar aportando. Es una carrera continua en la que un equipo tiene que estar aportando. Y cuando detectemos que algo no aporta, lo que tenemos que hacer es intentar apartarlo, ¿vale? O mejorarlo. Pero no podemos, ese puzzle no puede estar siempre separado. Puede tener fisuras que hay que reparar y eso es lo que hace la gestión de los equipos. Pero ese puzzle es necesario que esté siempre unido como cualquier puzzle normal, ¿no? Es muy complicado. Es un proceso de mejora continua y es prácticamente imposible. Genera un desgaste brutal, ¿vale? Para mí hay, esta foto igual ya la habéis visto algunos, pero refleja muy bien lo que para mí son los equipos. Para mí hay tres pilares principales, ¿no? Es el equipo, las herramientas y la gestión, el liderazgo de los equipos. En esta foto podéis ver estos tres elementos, ¿no? Un equipo, una máquina y un líder. O sea, aquí yo puedo tener el mejor equipo del mundo, pero si tanto el coche como el piloto no me acompaña, pues nunca vamos a poder quedar los primeros, ¿no? Lo puedo tener el mejor piloto del mundo, la mejor maquinaria, pero cuando llegue a cambiarme las ruedas, si el equipo no está compenetrado y bien formado, pues va a ser imposible ganar ninguna carga. Y para mí eso es importante. Y dentro de esos tres bloques, el equipo es lo que más peso genera, ¿vale? Podemos fallar un poco en las herramientas, ir mejorándolas, pero el equipo tiene un peso muy importante. Si empezamos por la gestión, ¿vale? ¿Qué tiene que tener una gestión? Al final, cuando gestionamos, lo que tenemos que hacer es, como gestores o líderes, ¿vale? Porque un gestor no tiene por qué ser un líder, ¿no? O sea, podemos tener líderes técnicos, líderes en diferentes facetas, pero cuando gestionamos un proyecto, cuando gestionamos algo, lo que hacemos es detectar qué zonas tenemos que evitar, dónde el proyecto va a frenar, si el cliente va a ser complejo, no. Vamos a ayudar al equipo a que el proyecto en sí salga adelante de una forma u otra. Veremos fotos como esta, de los tipos de liderazgo que hay o que podían haber, ¿vale? Y no es todo tan fácil. Liderar no es eso. Liderar no es ni lo de arriba ni lo de abajo. Es más complicado gestionar personas, gestionar estrés, gestionar es muy complicado y requiere de una dedicación constante, ¿no? ¿Qué tipos de líderes he visto yo o gestores he visto yo? Pues he visto gestores autoritarios. He tenido experiencia en equipos donde el gestor ha sido un gestor, donde su palabra era el máximo del proyecto y que se tenía que seguir, ¿no? He visto totalmente contrario, gestores o líderes donde la armonía, la paz, el buen rollismo era lo que imperaba en el equipo, ¿no? He visto también otros muy cautos, con experiencia, entre pesimistas y cautos. Es decir, cuidado, que yo ya me la he metido muchas veces, que este cliente no sé qué, este proyecto, y que constantemente, pues, frenaban un poco el avance del equipo. Y he visto optimistas, locos, que van hacia adelante entre cualquier problema y entre cualquier proyecto sin analizar prácticamente nada, ¿no? De todos hay, es posible que ya reconozcáis alguno. Para mí, basados en la experiencia y en lo que he visto, lo lógico es el equilibrio. Es decir, una buena gestión requiere de estas cuatro facetas. Hay veces que hay que ser autoritario, hay veces que el equipo no puede decidir por sí mismo. El equipo hay que forzar a tomar una decisión y a lo mejor alguien tiene que tomar esa última decisión, ¿no? Hay veces que hay que dejar que el equipo fluya y que se autogestione y que de alguna manera, pues, también la armonía y la felicidad fluya en el día a día, ¿no? Pero hay veces que también hay que tener experiencia y hay veces que hay que ser optimista. No todo tiene que ser pesimismo. Hay veces que hay que lanzarse de vez en cuando a los proyectos. Ese equilibrio es muy difícil de conseguir, pero es la mejora continua que tenemos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la gestión? Es decir, ¿cómo puedo medir yo cuánta gestión necesito para un proyecto? Es decir, ¿qué hubiese pasado si en este proyecto en concreto yo no hubiese gestionado? O, en vez de un 10% de las horas, hubiese invertido un 50% de las horas. ¿Hubiese mejorado? ¿No hubiese mejorado? ¿Cuál es el resultado en un proyecto de la inversión en gestión? ¿Cómo se calcula eso? Tenemos ahí la típica fórmula del retorno de inversión, ingresos o menos gastos, pero esto no funciona aquí, ¿no? Es muy difícil, muy difícil saber cómo, cuánta gestión debemos aplicar a un proyecto, a una empresa, a un equipo y que sea directamente proporcional al beneficio de la empresa. Es muy difícil equiparar eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hay una cuestión de fe. Yo sé que en Navidad viene Papá Noel y no me pregunto nada. ¿Vale? Pues esto igual. Sabemos que gestionar va a mejorar. Eso lo sabemos. Otra opción es aprender. Aprender de lo que otros han hecho, que es en parte lo que a mí me ha pasado, ¿no? Yo cuando alguna vez he contado algo es porque sé dónde hemos metido la pata. Y se mete constantemente. Y de eso aprendes. Aprendes de clientes, aprendes de proveedores, aprendes de compañeros. Y hay que aprender. Y también, sobre todo, de la experiencia. Muchas veces, el mismo proyecto con dos clientes diferentes no requiere la misma gestión. Hay clientes más conflictivos, hay clientes menos conflictivos, equipos más maduros, equipos menos maduros. Es todo muy variable. Entonces, hay veces que son sensaciones. Tú, como gestor experto, sabes más o menos qué va a necesitar ese proyecto. Eso a nivel de la gestión. Pero bueno, cualquier gestor necesita información. Esto es un cuadro de mando, es un coche. El cuadro de mando es un coche que me está diciendo que estoy parado y que necesito aceite. Necesito el coche. No, no yo, el coche. Necesito aceite, ¿no? ¿Podríamos conducir así? Sí. Si yo arranco el coche y mi cuadro de mando está parado, está en negro, y el coche funciona, yo puedo conducir. Pero mi conducción va a ser a base de sensaciones. Es decir, yo no sé si voy a 20 o a 180 objetivamente. Lo sé porque más o menos por la sensación que tengo en el coche lo voy detectando. ¿Puedo ver si falta aceite? Sí. Paro el coche, me espero a que se enfríe el motor, pongo la varilla y sé si falta aceite o no. O sea, ¿puedo conducir? Sí. ¿Conduzco mejor con un cuadro de mandos? También. Pues en el liderazgo pasa lo mismo. Como en la gestión de proyectos o de empresas, es muy importante las herramientas. Estas herramientas para acompañar tanto al equipo como a la gestión es importante. Hablaremos ahora también de ellas. Entonces, bueno, aquí, hablando de las herramientas, esto es un gráfico que muestra la evolución, el número de inventos en la evolución humana. Aprox. En el eje horizontal de la X tenemos desde hace 30.000 años hasta la actualidad y el porcentaje de inventos hasta la actualidad. Si os fijáis, es un gráfico logarítmico. Ahí hay una época que es la Grecia clásica donde empieza a subir muchísimo los inventos, después frena un poco la Edad Media, después sube por el Renacimiento, etc. Si yo cojo ese gráfico y ampliamos el último trocito, el último de la derecha, y lo ampliamos desde 1.400 hasta la actualidad, el gráfico es igual. ¿Vale? Pues la impresora, el telescopio, ahí la impresora, la imprenta, el telescopio, el hombre llega a la luna, el microprocesador, el procesador de texto, MS2, Windows... Y si ampliamos en los últimos 10 años, la gráfica será igual. Pero es que si ampliamos los últimos 2 años, la gráfica va a ser igual. Entonces, la gestión de cualquier empresa está asociada a una constante llegada de tecnología. Y eso agobia, pero hay que saber gestionar, y es una verdad que tenemos en nuestro sector. Estamos inmersos en una lluvia constante de nueva tecnología. Y eso hay que saber gestionarlo porque puede provocar el caos o el bloqueo de una empresa. No podemos morir de versionitis, no podemos morir de nuevas tecnologías. Hay que estar atento y la gestión lleva a eso. Es decir, lo que antes eran nuevos retos, esto que hace 3, 4, 5 años yo podía presentar como nuevos retos, como todo el tema de despliegue continuo, el pago con el reloj, etc. Hoy en día es algo muy clásico, muy obsoleto, pero que lo tenemos ya muy en el día a día. Ahora mismo estamos metidos en todo el tema de Industria 4.0, IA, Machine Learning, Big Data, el coche autónomo 5G, y nos van lloviendo constantemente nuevas tecnologías. Al final, una gestión tiene que estar asociada a una cultura tecnológica. La cultura tecnológica solo es, tengo que estar abierto a lo que hay y detectar cuando mi empresa o mi equipo necesita una tecnología en concreto. Y eso es difícil, pero es parte de nuestra labor como gestores. El gestor necesita esa parte. Entonces, si yo tengo que decidir si un gestor o un líder aporta o hay que apartarlo, pues esto un poco serían las cualidades que yo personalmente le exigiría a ese gestor. O sea, que tenga iniciativa, que tenga una actitud ejecutiva, no alargue las cosas. Hoy en día, en el entorno buca, volátil, etc. que tenemos en nuestro sector, hay que ser muy ejecutivo, hay que decidir las cosas de forma rápida, hay que empatizar, hay que tener inquietud, formación, desafíos, pero sobre todo también empatizar con el equipo y detectar que, sobre todo, que la gestión no es nadie sin el equipo. O sea, yo no estaría haciendo nada, no me iría bien, o mejor o peor, sin mi equipo. Es imposible. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacerlo todo, ni nunca tendré la capacidad que tiene mi equipo. En estos tres pilares, si nos centramos ahora en las herramientas, ¿qué me aporta una herramienta? Pues al final una herramienta es aprender de lo que se sabe, la expectativa, que debe estar bien gestionada, prever desviaciones, nuevas inversiones, todo esto que ya sabemos. Controlaramos la ejecución. Las herramientas son importantes, es como el cuadro de mando del coche. No es lo mismo si yo me voy a estampar en el coche contra un muro, pero las consecuencias no son iguales a 120 sin cinturón que a 40 con cinturón. Y eso es lo que te aportan las herramientas. Es decir, yo me la voy a pegar igual, este proyecto no va a salir. Pero la cuenta de pérdidas y ganancias o el desgaste del equipo puede ser diferente si lo hemos gestionado. Y una buena herramienta va a aportar eso, esa gestión del día a día que ayuda tanto al equipo como a la gestión. Es donde convergen todos los equipos, todo el mundo trabaja de la misma manera. Es normalizar el caos. Porque al final muchas veces lo que tenemos en nuestras empresas es caos. Es prisas y muchísimas otras tareas que nos van apareciendo en el día a día. Muchas veces yo no digo que normalicemos, o sea, que sobreinformaticemos las herramientas. En una herramienta tiene que ser ágil y ese equilibrio lo tiene que aportar. Al final son riesgos controlados. Aporta tranquilidad y me está diciendo un poco cómo voy. Pero qué tiene, qué tipo de herramientas necesito, sobre todo herramientas que estén alineadas con los objetivos. No puedo meter herramientas que no estén alineadas con los objetivos y que proporcionen información que necesito. No información por información. Yo no necesito saber cada persona lo que ha hecho cada día. Yo necesito saber cómo va el proyecto. Pues me centro exactamente en cómo va el proyecto. Y eso es lo que necesito. O cómo detectar si un cliente es rentable o no rentable. Pues si mi objetivo es ese, pues tengo que incorporar información que me ayude a tomar esa decisión. Y sobre todo, si tenemos procesos, malos procesos, la solución no es digitalizarlos. Que eso os pasará también a vosotros con vuestros clientes. Que intentarán digitalizar procesos que de facto ya están mal. Entonces, al final, el resultado sigue siendo un mal proceso, pero digitalizado. Pues con nosotros pasa lo mismo. Si tenemos una mala práctica en el día a día, pues no lo soluciona meter una herramienta. Soluciona cambiando el modelo de trabajo, la forma de trabajo, y después la herramienta acompañará, nos ayudará a acelerar. Al final, una herramienta tiene que ser útil, ágil, flexible, tiene que tener recursos técnicos y una mínima curva de aprendizaje. Y al igual tiene que ser ejecutiva. Nos tiene que ayudar a tomar decisiones. Si esa herramienta no aporta todo esto, lo mismo. Hay que intentar apartarla y sustituirla. Dentro de estos tres pilares, como os decía, hemos visto un poco la parte de gestión, la parte de herramientas, y para mí, y es a lo que me dedico al día a día, es una parte muy importante, que es el equipo. El equipo es importantísimo. Tienen que estar motivados, tienen que estar implicados, tienen que estar en el día a día, y no podemos obviarlos porque nuestra empresa, nuestros proyectos, nuestros clientes dependen de nuestro equipo. Si eres autónomo, dependes de tu trabajo. Si tienes un socio, sois dos, pues dependes del que es socio, que tienes confianza y de ti. Pero cuando ya un equipo es grande, cuando ya sois 20, 30, 40 personas, 15, no dependen de ti. Tú no puedes hacerlo todo. Y el equipo tiene que estar en el día a día, si no, las consecuencias las asumiremos todos. El equipo es el que tienes. O sea, cuando tú gestionas un equipo, lo que no puedes hacer es, lo primero, decir que el equipo es una mierda. Perdón. El equipo tiene sus, bueno, sus, sus, ventajas y desventajas, ¿no? Sus cualidades y también tiene sus defectos. Sus virtudes y sus defectos. Es decir, cada persona, todos tenemos defectos y tenemos virtudes. Y el buen gestor lo que tiene que hacer es intentar obtener las virtudes de cada persona. Hay gente que sirve para programar, hay gente que sirve para implantar, hay gente que sirve para calidad, hay gente que sirve para diferentes roles dentro de un proyecto. Y la suma de todos es lo que hace que un servicio, un proyecto, una implantación salga adelante, ¿no? El equipo, para mí, tiene que estar en el plan. Es decir, toda la parte del equipo tiene que conocer la estrategia. La estrategia de la empresa tiene que ser conocida. Es decir, oye, este año el objetivo es mejorar en los clientes, vender más, implantar más de este producto y menos del otro. Tienen que saberlo. No digo que sepan las cuentas al detalle de la empresa, pero es una estrategia general. También el plan de los proyectos dentro de un cliente. El equipo no tiene que ir a ciegas lo que está haciendo. Tiene que conocer cuál es el plan en este proyecto, ¿no? O cuáles son, incluso, pues si ya vamos pasados de vueltas, pues si tenemos que frenar un poco, si tenemos... Deben conocerlo, ¿vale? Todos deben aportar. Todos deben ser importantes. Y deben formar parte de la decisión. Es útil preguntarles a los equipos, oye, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo lo harías? Pero, importante, no todos deciden. Porque a veces los equipos autogestionados, alguno conozco, pero la gran mayoría no han funcionado. Han llegado a un bloqueo final. Alguien tiene que decidir. Los equipos... Lo bueno de los equipos es que somos diferentes y no vamos a opinar todos igual. Y eso es enriquecedor. Y hay veces que tienes que tomar decisiones como un gestor para decidir. Entonces, ¿los equipos tienen que estar implicados? Sí. Pero llega un momento que el gestor, el líder del equipo, tiene que decidir cómo hacer las cosas, para no bloquear. Porque hay que ser ejecutivo. Para mí, hay un gran olvidado. Porque cuando hablamos de los equipos, ¿qué os viene a la cabeza? El jefe de proyecto, la jefa de proyecto, los desarrolladores, implantadores, sistemas, la gente del día a día. Pero hay un equipo dentro de las empresas que te la pueden liar, que son muy importantes, más importantes de lo que queremos. Hablo a nivel general, porque igual hay empresas que sí que los tenéis dentro del equipo. Pero la gran mayoría de la gente, al equipo comercial no lo tiene en cuenta. Y el equipo comercial es parte de la actividad de la empresa. Es decir, vender no es fácil. Vender es complicado. Genera estrés. Y pensar que un comercial no es parte del equipo, es ponerse una venda. Porque es que el comercial vende lo que tú haces. Y tienen que formar parte del día a día. Tienen que formar parte de la estrategia. Hay que escucharles. Muchas veces hacemos software, o implantamos, sin escuchar a los que están con el cliente también. También te la pueden liar, pero también te la puede liar alguien del equipo. Porque sí que muchas veces nos dedicamos a criticar a los otros equipos, pero dentro de nuestro equipo también la podemos liar. Entonces, para mí es un gran olvidado. En muchas empresas, no se les tiene en cuenta ni para la metodología, ni para nada. Nos centramos en la ejecución, en el día a día, y no tenemos en cuenta la parte de preventa. La parte de, oye, que es que esto forma parte también de la metodología de trabajo. Yo no lo sabía. Una vez, en una ponencia, me explicaban que los pingüinos se tiran todos al agua porque ven al primero tirarse. Yo lo busqué por internet y parece ser que sí, pero no lo sé. Me parece ser muy tontos, ¿no? Pero en otra ponencia vi un vídeo en el que nos explicaban sobre qué importantes son los inicios. Es decir, cuando yo llego a una empresa, yo empatizo con la empresa. Yo soy nuevo en esta empresa. Y yo lo que voy a hacer es empatizar. ¿Qué voy a hacer? Voy a adquirir los vicios y las virtudes que tienen en esa empresa. Lo que hagan bien y lo que hagan mal. La metodología de trabajo. Lo que no voy a hacer yo es imponer mi forma de trabajo. Entonces, es muy importante en una empresa que la base, que el funcionamiento esté bien porque toda la gente que venga de nuevo va a hacer lo mismo. De alguna manera podrán añadir frescura, nuevas ideas, etcétera. Pero la base, el pozo del funcionamiento de la empresa está ahí. Y si hay mal rollo generalizado, lo va a adquirir también. Entonces, os voy a poner un vídeo. Está en inglés, pero bueno, os voy hablando, os voy molestando mientras. atrás, ¿vale? Es una... A ver si quiere... Espera. Voy a ver si así me hace caso. Voy a hacerle otra vez y ya está así. Antes funcionaba, sí. A ver si por el navegador... Vale. Disculpad. Es... Es un experimento que hicieron donde están en una clínica oftalmológica. Esta chica no es actriz. El resto son todos actores o actrices. Y cada vez que suena un pip, todos se levantan. Claro, esta chica acaba de entrar a la empresa, no sabe qué pasa, ¿no? Pero cuando ya ve dos o tres veces que todo el mundo se levanta, dice, pues me voy a tener tiene que levantar. Pero ahora empieza la fiesta. Se van todos los actores y todas las actrices y se queda solo la chica que no sabe nada. Y a partir de ese momento van a entrar gente que tampoco sabe nada. Es decir, ya se queda solo esta chica que ha adquirido un hábito bueno o malo. y ya entra la primera víctima. Ahora no hay nadie sola sigue haciendo lo mismo que le estaban diciendo que tenía café. Ahora, vea lo que pasa cuando introduzimos a otro outsider que no sabe las reglas. Ella está en el momento de la mañana. Ten un sato y estarán en un par de minutos. Muchas gracias. Gracias. Dice, pero... Yo... Lo hace todo el mundo y pues yo lo estoy haciendo. Y ahora siguen entrando ¿siguen entrando diferentes perfiles? Y esta chica ni pregunta. Y aquí entra a mí no me mareéis yo voy a hacer lo que me digáis pero yo sigo con lo mío. Claro, aquí la chica ahora explica el por qué. Le preguntan por qué. ¿Qué pasaba? La chica decía que al principio se sentía fuera del grupo. Es decir, está en un entorno cerrado en el que todo el mundo actúa de una manera y ella no no puede actuar. Entonces, bueno, ahora el vídeo sigue con un chico que es más cabezón y que el típico que dice no, no, yo tengo mi forma de trabajar, no lo voy a hacer. ¿Qué es este chico de aquí? Este de aquí un poco reacio. A mí no me encaja. Pero se rinde. Y la única cosa más chocante que se rinde. Entonces, oye, uy, la batería se está agotando. Aquí. Esto puede ser que yo tenga suya. Ah, igual es que se ha quedado. Gracias. Vale, entonces, con esto el entorno, es muy importante. No es igual trabajar en un entorno con estrés, en un entorno con continuo mal rollo, donde el equipo no se lleva bien, donde el equipo no fluye, porque al final la gente que vaya entrando, o sea, hay dos maneras, otro símil que escuché es un vaso en el que hay un dedo de agua sucia, y te decían ¿cómo puedo limpiar esa agua sucia sin echarla, sin echar el agua? Entonces, la respuesta era metiendo mucha agua limpia, entonces se iba diluyendo el agua sucia, pero muchas veces no podemos contratar a 20 personas porque tenemos a dos tóxicas, o sea, a veces, entonces, el entorno hay que cuidarlo, es difícil, yo ya lo sé, a mí me pasa, un equipo de 160 personas hay problemas, os lo aseguro, pero hay que trabajar para que el entorno sea lo más amigable posible, ¿no? Entonces, hay que, yo creo que a la gente hay que enseñarle a ceder y a empatizar con el otro, es muy importante, ¿no? Yo creo que hay que enseñarles, la gente hay que enseñarles la gestión de conflictos, no, yo soy muy cabezón y muy rencoroso, pero he aprendido a que no tengo la razón y que es normal que la gente algún día se levante mal, te conteste mal, te haga alguna mala pasada, la mayoría de veces es sin querer, entonces, hay que, muchas veces hay que aprender a gestionar estos conflictos, para mí, la gestión de conflictos es algo que debería tener toda la empresa, porque vamos a tener conflictos en nuestra carrera profesional muchas veces, es inevitable, entonces tenemos que aprender a gestionarlos, ¿no? Porque no nos vemos todos iguales, aquí voy a poner una foto que se ve un poco mal, disculpad, pero no la he conseguido con más detalle, es una matriz que lo vi en un evento de IBM en cómo nos vemos los diferentes roles, ¿vale? Entonces, nos podemos ver arriba en la primera fila cómo ven los desarrolladores a ellos mismos, a los diseñadores, a los jefes de proyecto, a la gente de calidad o a la gente de sistemas, que eso es muy típico, ¿no? ¿Cómo ves a la gente de sistemas? O cómo se ven bajo los de sistemas, cómo ven a los desarrolladores o cómo se ven a ellos mismos, ¿vale? Entonces, aquí, en la línea oblicua podéis ver cómo se ve cada rol y cómo ven al resto, ¿no? Y eso pasa, nos estamos riendo, pero pasa, y pasa porque vemos a los comerciales diferentes, vemos a la gente de sistemas diferentes, a los jefes, a todos, y es un problema también, porque no nos vemos como una unidad, al final todos, en teoría, todos remamos en el mismo barco, porque al final hay una realidad. Yo, si me sale a la lotería, lo primero que voy a hacer es dejar de trabajar de la forma que lo estoy haciendo ahora, eso lo tengo claro. ¿Quiere decir que esté mal en la empresa? No, pero, pues, en la empresa yo paso, si quito las horas de dormir, paso, es donde paso más horas, entonces, hay que de alguna manera intentar que el ambiente sea más o menos, bueno, que pueda pasar el día a día de una forma tranquila, que al final es una obligación que tenemos todos, vamos a trabajar el 99% obligados, entonces, bueno, pues que sea de la mejor manera posible. Y insisto mucho en el empleado, es decir, hay que detectar en el equipo dónde nos estamos aportando. Igual esta diapositiva la habíais visto, pero es importante también detectar el tipo de empleado que tenemos. Aquí en la diapositiva de la carreta tenemos el 1 que es el productor, esa persona de la empresa que tira todo hacia adelante, que se pone todo en la mochila, que saca los proyectos, que hace lo que sea para que salga bien, que empatiza, después tenemos el 2 que es el buen hacedor, que tiene voluntad, voluntad, quiere aprender, quiere trabajar, quiere mejorar, no es ese líder que va arrastrando a todos, pero es una persona que aporta muchísimo. Después tenemos el hacedor menos eficiente, bueno, ese viene, ahí está, una hormiguita que trabaja, no que aporte mucho, pero tampoco frena, está ahí, me sirve, no genera ruido y de eso también hay. Después está ya la fuente potencial de problemas, pero ya no personal, sino técnicamente, es una persona que necesita formación, necesita apoyo, es decir, el 4 hay que intentar mejorarlo, es alguien que potencialmente puede ser útil para la empresa, tiene problemas a la hora de desarrollar, de implantar, de lo que sea, tiene problemas de conceptos, pero entendemos que hay que esforzarse en el 4, hay que hacer que el 4 al menos llegue al nivel 3. Y después tenemos el 5, el 5 sí que es un problemón, eso, sinceramente, no tiene solución, el supresivo, la persona que intenta dañar cualquier operación en la empresa, os están mirando a la cabeza, gente, esa persona no hay solución, sinceramente, es muy difícil cambiarla, es, pocos equipos he visto que con ese rol dentro del equipo hayan conseguido reconducirlo, y no es algo que estoy inventándome, yo es que lo he visto en muchas ponencias, por ejemplo, Domingo Baitero, que es un hombre que lleva muchísimos años hablando en diferentes ponencias sobre metodología, metodología ágil, metodología de equipo, etcétera, el concepto que tiene esta persona es el esquemierda, ¿vale? es el personaje, es una descripción suya, personaje triste en la organización y es tope de los cambios, y en una ponencia él decía que tenía que haber como un detector de esquemierdas en las empresas, ¿no? De la manera que cuando entrases a la calle, pues ese detector tenemos que ser nosotros, ¿no? Pero es que Nacho Coller, que es un psicólogo bastante famosillo aquí en Valencia, tienen bastantes seguidores en Twitter, lo llama tiñoso a este personaje, y siempre lo pone como este de la zona de la vida, ¿no? El tiñoso es ese personaje tóxico que boicotea cualquier cambio o mejora. Estos personajes son complicados y es una fuente de problemas y es un problema y normalmente ¿qué hacemos? Y lo digo en primera persona, alargamos, alargamos el problema, alargamos el problema, alargamos el problema cuando ya no tiene solución tenemos un problema gordo, problema gordo o económico o de equipo, pero tenemos un problema gordo, pero la decisión hay que tomarla, es difícil, pero es una de las peores decisiones que cualquier gestor debe tomar, ¿vale? La cooperación tiene que estar en el ADN, es decir, todos los departamentos tienen que cooperar, ¿cómo? Pues con un objetivo común, ¿vale? Un objetivo tiene que ser común y la motivación tiene que ser continua, es decir, hay que tener motivación cortoplacista y largoplacista. ¿Cuál es la cortoplacista? Pues os voy a enseñar un vídeo, vamos, más de tiempo, ¿cómo vamos? ¿Cinco minutos? Vale. Os voy a enseñar, no sé si habéis visto esta película que es el año de la garrapata, son dos minutos de... Bien, buenos días, señores. Todos sabemos para qué estamos aquí hoy, ¿verdad? ¡Para vender! No sé si creérmelo. A ver, por ejemplo, usted. ¿Usted qué va a hacer hoy? Voy a vender un montón. No. Usted no va a vender nada porque usted no está nada motivado. Usted, Fonseca, es el típico mierdecilla que no sería capaz de vender un puto helado en una puta excursión de niños. No, señor, voy a vender mogolló. ¿Estás seguro, mierdecilla? Sí, señor, voy a vender mogolló. ¡No te oigo! ¡Voy a venderlos todos! ¡Dilo con un par de huevos! ¡Voy a venderlos todos! ¡Más alto! ¡Más alto, Fonseca! ¡Voy a venderlos todos! ¡Con un par de cojones, Fonseca! ¡Voy a venderlos todos! ¡Muy bien! ¿Y vosotros qué vais a hacer hoy? ¡Voy a venderlos todos! ¡No os oigo! ¡Voy a venderlos todos! ¡En pie! ¡En pie, hijos de la gran putísima! ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¡Voy a venderlos todos! ¡No os oigo! ¡No os oigo! ¡Venga, saltándotelo, Dios! ¡Saltándolas! ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¿Qué cojones vais a hacer hoy? ¡No os oigo! ¡Saltándolas! ¡Saltándolas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Voy a venderlos todos! Muy bien, señores, eso es lo que yo quería oír y nada más desearles que tengan un muy buen día de ventas. Muchas gracias. Y esto es increíble, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué coño es todo este tinglado? Impactos. Técnicas japonesas de motivación. ¿No te da ganas de convertir el mundo? ¡Dios! ¡Hoy vendo hasta mi puta madre! Bueno, esto es un ejemplo de la motivación cortoplacista. Es decir, esto es el equivalente a los afterworks, a los tardeos, a las parrilladas, aquí en Valencia las paellas, las torrás. Esto está guay, o sea, que te motiven en el día a día. A ver, que esté vuestro jefe ahí en pie, pues no, en el día a día no. Bueno, pero eso está bien, ir de tardeo, que haya buen rollo, aporta, aporta. Pero eso es muy cortoplacista. Porque al final, tú te vas de tardeo y pasas una buena tarde, buen rollito dos o tres días, pero como vuelva el mal rollo, como vuelva el monoproyecto, como vuelva la monotecnología, vamos a tener un problema. ¿Vale? O sea, hay que motivar a los equipos de forma largoplacista. Es decir, hay que formen parte de la estrategia, que opinen, sobre todo que tengan capacidad de equivocarse. El que el equipo esté tranquilo, en que si la caga no va a haber un problema, vamos a ser proactivos, o vamos a intentar mejorarlo, es importante, porque si tienen miedo a meter la pata, no va a opinar, y van a convertirse en unos robots. ¿Vale? Evita monoproyectos, evita monotecnologías, bueno, hay una serie de cosas, pero sobre todo es, está bien una cosa, pero es más importante la motivación largo, largo plazista. Bueno, aquí os digo un poco lo que tiene que ser un equipo para que aporte. ¿Y qué podemos hacer? Ya terminando, si no tenemos ese equilibrio en nuestra empresa, pues podemos hacer dos cosas. Una opción, una, que es el SA, que me lo enseñó un compañero mío, Nacho, ¿qué es el SA? Pues el SA es esto, es estar ahí quieto, llevo toda la vida así y seguiré haciendo las cosas porque siempre se han hecho así. Y lo dejamos todo como está y ya volvemos. ¿Vale? O la otra opción es reinventarse, desaprender, formarse, atender a los nuevos retos, tecno-transformarse, buscar ayuda, ¿vale? Buscar ayuda. Y sobre todo para mí, y ya para finalizar, lo más importante, y a mí me ha servido mucho, es aprender del que sabe, ¿no? Aprender del que sabe, del que ha tenido esa experiencia, de la persona que crees que sobra en el equipo, que muchas veces esas personas con muchas experiencias te pueden aportar mucho más, aunque tecnológicamente no estén al día, las sensaciones, el día a día, el tener consejos para gestionar con personas que han llevado equipos, que han implantado en ese cliente, que han llevado ese producto, que han pasado por ahí, es muy importante. ¿Vale? Y bueno, este es un poco el resumen de mi experiencia y de lo que un poco quería contaros. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos